45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar al Tocayo Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que pues Tocayo, te habíamos dicho la semana pasada que sucedía algo alrededor del aguacate, te íbamos a buscar para tener tus reacciones y comentarios al respecto. Ayer se anuncia que ya se están reanudando las exportaciones y que hoy habrá una reunión importante. Sí, Tocayo, buenos días. Y la realidad, pues hay avances. Apenas se está reactivando la posible ya concentrada de evitar toda la suspensión que se tenía. Ya están activándose algunos inspectores ya en algunas regiones, no al 100 por ciento. Y la reunión de hoy que va a tener el secretario de Agricultura con el embajador y el gobernador del estado de Michoacán, la idea de la Secretaría de Agricultura es que en lugar de que estén inspectores de Estados Unidos en México verificando, lo haga directamente en México, como sucede en otros productos que exportamos, como el tema de las redes, como el caso del cerdo, donde se en la SICA realiza las inspecciones y para eso evitar que estén los inspectores en Estados Unidos. Y entonces eso es lo que se está negociando. Pero la buena noticia para Michoacán es que ya estamos en proceso de que se pueda reactivar al 100 por ciento las exportaciones de aguacate y mango. Y aquí querría tener tu experiencia al respecto. ¿Por qué específicamente en el aguacate y en el mango vienen inspectores de Estados Unidos? ¿Por qué se dio esta dinámica por ser un producto del cual se exporta tanto hacia la Unión Americana en una parte del año? ¿Cuál fue la dinámica o cuál fue el acuerdo y por qué no existe esta supervisión local, como bien mencionas, que hay en otra clase de productos? Bueno, esto se nace desde hace ya muchos años, derivado a que México no exportaba aguacate. Después del Tratado de Libre Comercio se logró que México reactivara. México empezó poco a poco en algunas regiones de la Unión Americana y mucho la precaución por parte de AFIS, que es una institución similar a CENACIC en Estados Unidos. O sea, estableció en esa época que estuvieran inspectores para verificar temas de pesticidas, temas que no hubiera ninguna plaga, ninguna cuestión que dañara la producción de Estados Unidos. Y eso se quedó así establecido. Entonces, lo que quiere el secretario Villalobos es lo que tú señalas, volver a que confíen en estos inspectores en México para que ellos nada más estén verificando periódicamente que los procesos que sigue México son los adecuados y que garanticen la sanidad y no cuidad del aguacate, principalmente del aguacate, para las exportaciones a Estados Unidos. Es que creo que vale la pena entender este marco en el cual se tomó la decisión original para saber si puede haber una recepción favorable por parte de Estados Unidos para decir, ok, sí, vamos a permitir que sean sus inspectores los que revisen. Porque hay que entender los marcos legales de ambos países, hay que entender cuáles son los intereses y por qué es que se había tomado esta decisión, ¿no crees? Yo creo que va a ser importante que avance, yo creo que así debe ser. El tema es que también se ha debilitado el presupuesto a Cenacica. Cenacica en este sexenio, en lugar de aumentar su presupuesto, ha disminuido. Y yo creo que se va a requerir un compromiso del gobierno mexicano de Agricultura y Cenacica de tener los suficientes inspectores bien calificados para garantizar al gobierno americano y a la población de Estados Unidos que la inspección que va a hacer México va a ser muy similar o mejor a la que venían realizando sus inspectores de Estados Unidos, que por lo que entendemos muchos de ellos eran certificados, pero eran mexicanos, no venían directamente de Estados Unidos, sino contratados por la autoridad americana. Ahora, y creo que vale la pena también, ¿qué es lo que te dicen tus fuentes? ¿Qué es lo que sabes al respecto de la reunión de hoy? ¿Hay algo que podamos esperar? Insisto, desde el día de ayer decían que paulatinamente iban a empezar a reanudarse, que estos inspectores empezaron a trabajar. Por parte del anuncio que hace el gobernador de Michoacán, se dicen varias cosas muy interesantes. Entonces, el hecho de tener un acuerdo para que todos los trabajadores en el campo pues ya sean formales, relacionados con el aguacate al menos, que también haya unas prácticas correctas en cuestiones de medio ambiente y no haya la quema de todos los lugares de sembradío. Entonces, platícanos, ¿qué podemos esperar? Bueno, es que esto es de fondo tocayo, porque la realidad, bueno, dentro del TECMEC hay algunos clausulados y algunos temas que quedaron en este TECMEC en el sentido del tema laboral, de que la gente se le pagara bien, que también no se utilizara mano de obra infantil. Y el otro aspecto, como tú bien lo señalas, que algunas superficies de aguacate han desforestado algunas zonas y eso ha preocupado mucho a varios senadores en Estados Unidos que han promovido que el gobierno de Estados Unidos pueda establecer que se cumpla el tratado, el TECMEC, en ese sentido de no poder exportar de lugares donde haya deforestación o no se cumplan los temas laborales, para lo cual también se ha venido trabajando con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y México, de que cualquier aguacate que salga tiene que ser certificado de plantillos de huertas que garanticen el tratado del TECMEC que tenemos con Estados Unidos, porque hay mucha presión principalmente por algunos senadores ambientalistas en la Unión Americana. Ahora, rápidamente quisiera entender por qué queman los lugares donde se siembra el aguacate. ¿Mande? ¿Por qué es que se da esta quema de los lugares en donde se siembra el aguacate? Ah, no, bueno, es que con el negocio que ha sido el aguacate, pues lo que hace es quitar árboles en zonas que tenían temas de árboles que eran campos, eran más bien de bosques, y eso es lo que no se quiere, porque con todo el tema del cambio climático, el estar quitando bosques, que estar quitando temas ambientales, pues provoca todo lo que estamos viviendo del cambio climático. Entonces, esos aspectos cada día, el tema de sustentabilidad y sostenibilidad, son temas que vamos a estar abordando de aquí en adelante por todo lo que está sucediendo en el mundo, temas de temperaturas, ciclones y todo, que hay que cuidar al planeta. Ahora, estimado Tocayo, cambiando un poco de tema, hay algunos productos, hoy vemos que la inflación crece o avanza más de lo que se esperaba, hay algunos productos relacionados con esto, y entre ellos hay una situación en el cilantro que nadie entiende por qué está aumentando tanto su costo. He visto noticias a lo largo de las últimas dos semanas señalando que esto representa un alza en lo que tienen que pagar las taquerías, cosas así. Platícanos qué nos puedes dar sobre tu análisis al respecto. Mira, el tema es fácil porque nosotros en México producimos 117 mil toneladas de aguacate al año y el 45% de la producción se da en el estado de Puebla, el otro 19 en Baja California y así en varios estados, pero Puebla sufrió un problema de sequía y luego una granizada que afectó los plantillos de cilantro y el cilantro de costar, de pagarle al productor tres pesos por kilo, se fue a 12.50, pero a la ama de casa el precio se fue del manojo que costaba 10 pesos, el kilo 45, se fue el manojo a 40, 50 pesos y el kilo a 145, y tú puedes observar entre el precio del productor y el consumidor, pues mil por ciento de margen de intermediación, lo cual es demasiado, y la otra situación que provocó es que aunque quisiera cilantro no había, se escaseó o hubo tantita especulación en el tema. Entonces esperemos que ya pronto, en dos, tres meses, se pueda restablecer el cultivo y ya no tengamos problemas del cilantro y bueno, lo están sustituyendo con otros productos o no poniéndole, pero sí es un tema que ha causado mucho la tensión, al igual que el chayote, que se ha ido hasta 80, 100 pesos el kilo, en virtud de que el estado de Veracruz produce el 80 por ciento del chayote y también el tema climático, el tema de la sequía, hizo que bajara la oferta y subieran los precios. Y ya nada más para terminar, un comentario de 30 segundos al respecto del nuevo secretario de Agricultura para el gabinete de Claudio Sheinbaum, ¿qué opinión te merece Julio Verdegué? Mira, es una gente que tiene mucha experiencia, es sinaloense, es una gente muy preparada, con gran reconocimiento, ha trabajado en la FAO, en CIMIT, y tiene claro lo que está sucediendo y tienen grandes retos en virtud de que en este sexenio lo que era la autosuficiencia alimentaria en gran ocio de la Ginosas no se logró, entonces yo creo que van a tener que hacer algunos ajustes a los programas de bienestar que tenían, que son más asistenciales a productivos y meterle más a los bienes públicos de financiamiento, crédito y también a la innovación y tecnología. Esperemos que con su experiencia se pueda ver estos cambios en el próximo sexenio. Pues Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, te agradezco mucho, como siempre, que te hayas despertado temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial, Tocayo. Gracias, Tocayo. Buenas tardes.